La mejor sopa del mundo Texto de Susana y Cern Ilustraciones de Marc Ferrero En un lugar escondido del bosque, una pequeña cabaña tenía la luz encendida. Por la chimenea salía humo. Tortuga estaba preparando su comida. De pronto, una tormenta de nieve sorprendió Conejo, que corrió a refugiarse en la cabaña. ¡Toc, toc! Hola, Tortuga. ¿Puedo quedarme hasta que pase el temporal? Claro, Conejo. Estoy preparando una sopa. Adoro la sopa. Toma, échale zanahorias. Tortuga y Conejo trocieron las zanahorias y las echaron en la olla que ya humeaba. Cerca de la cabaña andaba Ciervo, que también se decidió a llamar. ¡Toc, toc! Hola, Tortuga. Hace un frío terrible. ¿Puedo pasar? Claro, Ciervo. Estoy preparando una sopa. Me encanta la sopa. Toma, échale frutos rojos. Tortuga, Conejo y Ciervo desmenuzaron los frutos rojos y los echaron en la olla. ¡Toc, toc! A lo lejos, Zorro divisó el humo de la chimenea y se acercó a la cabaña. ¡Toc, toc! Hola, Tortuga. ¿Qué calorcito hace en tu casa? Entra, Zorro. Estoy preparando una sopa. Mi plato favorito. Toma, échale cebollas. Tortuga, Conejo, Ciervo y Zorro picaron las cebollas y las echaron en la olla. Un aroma delicioso inundó todo el bosque y, uno a uno, otros animales se fueron acercando a la cabaña. Oso con miel, lobo con pimientos, erizo con puerros, ratón con champiñones. Juntos cortaron, trocearon y echaron todo bien picadito en la olla. Ahora, debe hacer chup chup durante un rato, dijo Tortuga, removiendo con una cuchara de madera. Mientras la sopa se hacía, los animales pusieron la mesa. Fuera seguía la tormenta, pero en la cabaña todos estaban animados. Contaron historias, cantaron canciones, bailaron. Ya de noche, Ardí exclamó. Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto. Pues, habrá que repetir, propuso Oso, entusiasmado. Desde luego, afirmó erizo. En ese momento, Tortuga llegó con la olla humeante y dijo. La sopa está lista. Todos se sentaron a la mesa, mientras en el bosque seguía nevando. El olor de la sopa era fantástico. Tortuga sirvió a sus invitados. Los animales cogieron la cuchara, la metieron en el plato, la llenaron de sopa y ñam. Se la llevaron a la boca. Durante unos segundos, se quedaron en silencio. Deliciosa, exclamó siervo. Nunca había probado una tan buena, aseguró Tejón. Esta es... Se relamió Jabalí. La mejor sopa del mundo, exclamaron todos. Tortuga. ¿Cuál es el secreto? Preguntaron intrigados. Tortuga, aglargada, respondió. Amigos, yo solo he puesto agua a hervir. Los animales la miraron asombrados. El ingrediente secreto, sois vosotros, concluyó Tortuga. En un lugar escondido del bosque, una pequeña cabaña tenía la luz encendida. Por la chimenea salía humo. Fuera estaba oscuro y seguía nevando. Dentro, los animales disfrutaron de una hermosa velada con... La mejor sopa del mundo. Ingredientes. Un puñado de amigos. Una cesta de historias. Un manojo de risas. Un chorrito de música. Una chispa de luz. Una pizca de calor. Agua y vegetales. Preparación. Poner agua a hervir. Trocear los ingredientes y echarlos en la olla. Cocer a fuego lento y remover de vez en cuando con mucho amor. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Espero lo hayan disfrutado. Fin. Actividad. Dibuja tu sección favorita del cuento. Y colorealo. Buen trabajo. Gracias. Gracias.